Vamos a grabar. Vean pues niños, les dije que en el cuaderno íbamos a colocar como título división con divisor de dos cifras. Iban a colocar la fecha de hoy y vamos entonces niños a ver cómo es que vamos a resolver ahora una división donde el divisor tenga dos cifras, porque las divisiones que habíamos estado resolviendo últimamente tenía el divisor únicamente una cifra. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos cifras en el divisor. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el número 25 para dividir a nuestro dividendo que va a ser en este caso el número 729. Nuestro dividendo va a ser 729 y nuestro divisor va a ser 25. Entonces en este caso el divisor tiene dos cifras. Por lo tanto vamos a estar bien pendientes aquí de que ahora tenemos dos cifras en el divisor. ¿Será que de este tema podemos hacer tres ejemplos que usted nos haga y nos deja una para ser nosotros? Ah, sí, les voy a dejar un ejercicio, Anita. No te preocupes. Sí, y de explicación no vamos a copiar nada. No, de definición no, porque como este es un subtítulo del tema de la división, entonces solo vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Bueno, teacher, gracias. Está bien. Sí, no tengo nada que colocarles ahorita para que escriban, porque como ya vimos qué es la división y cómo se trabaja y cómo son las partes de la división, entonces este solo es un subtítulo. El procedimiento de la división con divisor de dos cifras va a ser exactamente igual al procedimiento de la división con divisor de una cifra. Lo único que va a cambiar es que ustedes tienen que tener bien claro que el divisor ahora tiene dos cifras. Por lo tanto ustedes dentro del dividendo van a tomar la misma cantidad de cifras que tenga el divisor. En este caso, como mi divisor es 25 y tiene dos cifras, yo en el dividendo ya no voy a tomar solo una cifra para dividir. Ahora voy a tener que tomar dos, porque el divisor tiene dos. Entonces si el divisor tiene dos, yo tomo dos aquí en el dividendo. Y ya saben, a menos de que el divisor no me cupiera en las dos cifras que estoy tomando, tendría que tomar obligadamente una tercera cifra. Pero en este caso sí cabe, ¿verdad? 25 tiene dos cifras, entonces tomo solo dos cifras aquí en el dividendo. Y si tomo dos cifras aquí en el dividendo, formo el número 72. Y 25 sí me cabe dentro de 72. Entonces puedo comenzar a dividir. A ver niños, ¿cuántas veces cabe 25 dentro de 72? Como no tenemos una... Vean un truquito que les voy a dar. Un truquito que les voy a dar. Como no tenemos una tabla del 25, lo que ustedes pueden hacer es ir sumando el número hasta ver cuántas veces les cabe dentro del número que ustedes tienen dentro del dividendo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas veces me cabe 25 dentro del 72, pero como yo no tengo una tabla del 25 para saber cuánto es 25 por 1, por 2 o por 3, pueden ir sumando con sus dedos, siempre con sus dedos para no olvidarse cuánto llevan, ¿verdad? 25 más 25 son 50. Es igual. Sí, y 25 más 25 son 75. O sea que si sumo 3 veces 25 me da 75, pero yo solo tengo 72 aquí. Entonces no puedo sumar 3 veces 25. ¿Cuántas veces puedo sumar 25 nada más para que me quepa dentro de 72? Entonces van a colocar ustedes aquí 2 porque van a indicar que 25 solo les cupo 2 veces dentro de 72, ¿sí? Entonces ahora vienen ustedes y este 2 que colocaron acá lo van a multiplicar por el divisor, al igual que hacíamos siempre, ¿verdad? Entonces van a multiplicar 2 por 5 me da 10. Colocan el 0 y llevan 1 aquí. 2 por 2, 4 más 1 que llevan, 5. O sea que 25 por 2 nos da 50. Y ahora se lo vamos a restar a 72. Si yo le quiero restar 50 a 72, 2 menos 0 me va a dar 2. Y 7 menos 5 también me va a dar 2. Muy bien. Ahora voy a bajar este 9 que tengo acá porque recuérdense que después de cada resta, si todavía tengo números que no he utilizado en el dividendo, los tengo que bajar. Entonces aquí bajo este 9 y ahora tengo el número 229. Entonces voy a preguntar ¿cuántas veces me cabe 25 dentro de 229? Entonces nosotros podemos ir haciendo la suma, ¿verdad? 25 más 25 son 50, más 25 75, más 25 son 100, más 25 son 125, más 25 150, más 25 son 200 y más 25 son 229, 225, perdón. Entonces ya llegué al número mayor. Esto era lo que te decía, mira Brianna, tú no puedes poner que un número te cabe más de 9 veces en una división, ¿sí? En este caso ¿cuántas veces me va a caber el 25 dentro de 229 después de haber sumado? 9 veces. 9 veces, ¿verdad? 9 veces. Es la mayor cantidad de veces que te puede caber un número dentro de otro, Brianna. 9. Es el número mayor que puedes usar al momento de decir cuántas veces me cabe un número dentro de otro, ¿sí? No se pueden pasar de 9, ¿sí? Entonces aquí vimos nosotros que 25 nos cabe 9 veces dentro de 229 y 9 por 25 al hacer la suma nos quedó 225. Entonces ahora restamos nada más. ¿Cuánto es 9 menos 5? 9 menos 5, 4 muy bien, 2 menos 2 me va a dar 0 y 2 menos 2 me va a dar 0. Entonces ya tenemos aquí, miren niños, el cociente. Podemos decir que 25 cabe 29 veces en 729, ¿sí? Y nos queda un residuo de 4. Entonces esta es una división inexacta. ¿Por qué nos queda residuo, verdad? Pero ya está resuelta nuestra división y si ustedes se dan cuenta el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es que ahora va a ser un poco más difícil saber cuántas veces nos cabe un número dentro de otro porque ahora vamos a tener un número de dos cifras en el divisor. Entonces eso va a ser lo único que va a cambiar. Va a ser un poco más complicado encontrar cuántas veces me cabe el número dentro de otro. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces copiamos el primer ejemplo. Randy, ¿cuál es tu pregunta? Randy, ¿cuál es tu pregunta? Teacher. Si el número hubiera sido más grande de 229 y se pasa de 9, ¿qué se haría ahí? Quiere decir entonces, Randy, que tu división está incorrecta. O sea que no hiciste bien la primera división y por eso te quedó un número más grande. Pero nunca puedes escribir un número más grande que 9 al momento de preguntarte cuántas veces te cabe. O sea, mira pues, aquí dijiste, agarraste el 72 y dijimos que te cabía dos veces, ¿sí? Porque 2 por 25 nos da 50 y 3 por 25 es 75, entonces se pasa. Entonces aquí hicimos bien porque buscamos la mayor cantidad de veces que te cabe 25 en este número. Pero imagínate que yo lo hubiera hecho mal y aquí en lugar de poner que me cabía dos veces, hubiera puesto que me cabía una vez, lo hubiera puesto mal. Mira Randy, ¿por qué? Porque estaría colocando un resultado incorrecto porque aún me cabe más veces 25 dentro del 72. Entonces al hacer esta resta, este número me quedaría más grande que 229 y entonces aquí no me cabría nueve veces, sino que me cabría más veces. Pero eso querría decir que la primera división la hiciste incorrecta y por eso es que en la segunda división no te queda. Pero o sea, si la división está correctamente hecha, nunca jamás te vas a tener que pasar de 9. 9 es el número más grande que puedes utilizar. Si en algún caso te cabe más de 9 veces el número dentro del que querés dividir, quiere decir que hiciste mal la división anterior. Entonces tienes que volver a repetir todo el procedimiento porque en algún lugar te equivocaste y te cabía más veces ese número. ¿Ya me entendiste? Ya, teacher. O sea, teacher, que en la división sí se nota que está mal y en la multiplicación no. Exacto, en la división sí se pueden dar cuenta si está mal. Si en algún caso ustedes dicen, ay, pero aquí este número me cabe 10 veces y el teacher dijo que solo puedo poner hasta 9. Entonces la tengo mala porque si me cabe más de 9 veces es incorrecto. El teacher ya me lo dijo, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a saber que tienen mala la división porque se están pasando de 9. El número más grande que les puede caber de veces el divisor dentro del número que estén utilizando en el dividendo es 9. Es el más grande. Ustedes solo pueden buscar de 0 a 9. ¿Cuántas veces les cabe? ¿Sí? No pueden usar número más grande. ¿Sí? Vean, yo en el primer caso, en la primera división usé el 2. Y en la segunda división usé el 9. Pero no puedo usar más de 10. Más de 9, ¿verdad? No puedo usar un 10, un 11. No. Solo del 0 hasta el 9. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien, Rally. Entonces vamos a, dice Fabiancito. Ah, no hay problema, Fabiancito. En lo que te fuiste le estaba explicando nada más a Randy su duda. Vamos a hacer otra, niños. Ahora vamos a hacer con el número 36. ¿Qué manda? Teacher, perdón por cambiar el tema, pero es desde que dice mi mamá que si mañana le podía llevar mi computadora para que, para, porque la media como computación, digo que usted podía instalar un sistema de micro, por favor. Ah, ¿sí? Ah, bueno, teacher, gracias. ¿Está bien, Isa? ¿Por qué mi mamá acaba de decir? Está bien, Isa, no te preocupes. Sí, no hay problema. Muy bien. Vean pues, niños. Ahora vamos a hacer la división 369 dividido 36. ¿Por qué voy a hacer esta división? Porque quiero resolver la duda de Anita, donde me decía, ¿qué tengo que hacer, teacher? Si en algún momento tengo que dividir un número dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, niños, tenemos que dividir el número 369 dentro de 36. Como el divisor es 36 y tiene dos cifras, voy a tomar dos cifras también en el dividendo. Entonces, si yo tomo dos cifras en el dividendo, también me quedaría 36 acá. Entonces, les pregunto yo, niños, ¿cuántas veces me cabe 36 dentro de 36? Una. Una vez. Una vez. Ah, una vez. Una vez. Una vez. Muy bien. Una vez. Y uno por 36, ¿cuánto es? 36. Fácil, ¿verdad? 36. Ahora restamos. 36 menos 36, ¿cuánto es, niños? 0. 0. 0. Bien, 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Y bajamos el 9, teacher. Ahora bajo el 9. Muy bien, Anita. Bajo el 9, niños, y ahora les pregunto, ¿cuántas veces me cabe 36 dentro de 9? 0. 0. ¿Qué hago ahí en ese caso, entonces? Coloco el 0 arriba. Coloco el 0 aquí arriba. Cuando sea 0, no lo vayan a ignorar, porque muchos lo que hacen es que, ah, como me cabe 0 veces, lo ignoro y no pongo nada. Bien. Recuerden que ustedes pueden usar el 0 hasta el 9. Entonces, si no les cabe un número dentro de otro, me tienen que indicar que les cabe 0 veces, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a decir, 36 no me cabe dentro de 9, entonces 36 me cabe 0 veces dentro de 9. 0 por 36 me da 0. Le restamos 0 a 9 y entonces ya he crecido o me queda 9. Pero nunca se olviden de colocar 0 aquí en el cociente cuando un número no les quepa dentro de otro. Porque en la tarea que yo les dejé, la respuesta correcta era 106 en una de las divisiones que yo les puse y muchos me colocaron como respuesta 16 nada más. Quiere decir que no colocaron ese 0 cuando correspondía, ¿verdad? Entonces, no se tienen que olvidar que cuando un número no nos quepa dentro del otro, tenemos que indicar aquí en la respuesta que nos tuvo 0 veces, porque el 0 también cuenta. ¿Estamos? Sí, Camelita, sí puede ser. Ahora ya nos va a dejar ejercicio, teacher. Voy a hacer el último ejemplo, Anita. Buenas, teacher. Muy bien. Veamos. Solo silenciemos esa musiquita, por favor. Un ratito. Gracias. Vamos ahora, niños, con el último ejemplo. Vamos ahorita a dividir 48, ¿verdad? Va a ser nuestro divisor. Y el número que vamos a dividir va a ser 9,675, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta división de 9,675 dividido 48. Muy bien. En primer lugar, niños, mi divisor, ¿cuántos números tiene? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos voy a... Entonces, agarro dos. Agarro dos. Muy bien, agarramos dos. ¿Cuántas veces me cabe 48 dentro de 96? Una. 48 más 48, ¿cuánto es? 48 más 48. 96. Entonces, ¿cuántas veces nos cabe 48 en 96? Dos. Dos veces, muy bien. Ah, dos. Dos porque ya dijimos que 48 más 48 nos da cabal 96. Entonces, nos cabe dos veces, ¿verdad? Y dos por 48, ¿cuánto dijimos que era? 96. 96. 96. A 96 le vamos a restar ahora 96. 96 menos 96, ¿cuánto es, niños? Cero. Cero. Cero, muy bien. Cero. Cero aquí y cero aquí. Se baja el 75. No. Bajamos el 7. Bajamos el 7. Bajamos el 7. Muy importante. Después de cada resta, ustedes no pueden bajar más de un número. No pueden bajar dos. Solo pueden bajar un número a la vez. Entonces, si yo acabo de terminar mi resta, solo puedo bajar un número. No puedo bajar el 75. Solo puedo bajar un número, que sería el 7. ¿Sí? Entonces, en este caso, este 5 no lo pueden bajar. ¿Sí? Solo pueden bajar un número cada vez que hayan terminado la resta. Entonces, en este caso, niños, ahora les pregunto. ¿Cuántas veces cabe 48 dentro de 7? Cero. 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 Entonces, lo van a indicar aquí arriba. 48 me cabe cero veces en 7. Coloco el cero. Cero por 48 me da cero. 7 menos cero, ¿cuánto es? Siete. 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 Muy bien. Ahora sí, mira, David y Alejandro. Ahí hicimos esta resta. Entonces, ya puedo bajar este 5 porque ya hice otra resta. Recuerden, después de cada resta, solo pueden bajar un número. Que nunca se les olvide eso. Ahora, ¿cuántas veces creen ustedes que me quepa 48 dentro de 71? Una. Una vez, nada más. Una vez. Muy bien. Entonces, colocamos aquí el 1. Y 1 por 48, ¿cuánto me da? 1 por 48. 48. Y 75 menos 48, entonces serían 5 menos 8 no se puede. Así que 7 le presta y se vuelve 15. 15 menos 8, ¿cuánto es? 15 menos 8. 7. 7. Muy bien. Este 7 se volvió 6 porque le prestó a 5. Entonces, 6 menos 4. 2. 2. Muy bien. Entonces, la respuesta de esta división sería 201 y con residuo 27, ¿verdad? Ya tenemos aquí, niños, la respuesta de la división. 48 cabe 201 veces en 9,665. Muy bien. Entonces, ahorita van a ser ustedes, niños. Te echan con menos 10 divisiones. 10 divisiones. Voy a ponerles una por una, ¿sí? Y ustedes me tienen que ir mandando el resultado. Sí, te echan. Una por una. Sí, te echan. Una por una. Que sea. Tienen que ir mandando el resultado en el chat. No, tícher. No, tícher. Me van a ir mandando el resultado en el chat para que yo pueda ver si la sacaron bien o hay que componerla, ¿sí? Bueno, tícher, entonces ponemos ejercicio. No, no pongan ejercicio. Aquí mismo entre los ejemplos van a resolver ustedes esto. La primera que van a resolver, niños, es 2732 dividido 14. Quiero ver cómo. Tícher, yo ya había puesto ejercicio. Ah, no importa. No importa. 2732 dividido 14. Vamos a ver quién es el primero en mandar la respuesta. Gracias.